Buenos días, buenos días. ¿Qué tal a nuestros públicos? Nosotros estamos transmitiendo en vivo desde el Hotel Sierra de Alca, aquí agradecidos con nuestra aficionada, la licenciada Viviana Vargas, muchas gracias, y el día de hoy vamos a tener una interesante charla aquí, tomando café, sobre la jornada cultural que se aproxima. Tienes toda la razón, maestro, la verdad que es lo bonito de esta práctica que vamos a tener, ¿sí? Es una práctica entre amigos donde queremos compartir con ustedes dos asuntos muy interesantes. Primero, queremos platicarles lo que es el Econuseo de Tepic, que es un Econuseo, pero también que ustedes sepan que mañana tenemos una jornada cultural decembrina, mañana martes 13 de diciembre, y que queremos compartir con ustedes prácticamente el programa general, y para ellos tenemos aquí invitados muy particulares que van a intervenir dentro de la programación cultural que están aquí con nosotros, ahorita ellos mismos se van a presentar, esa es la idea, que sienten que es una charla de amigos, que se sientan acogidos por esta práctica, y pues ya estamos listos, todos también, nuestra amiga que está a los controles técnicos ya, pues, mandando la señal, las personas seguramente se están conectando, y los ojos pues iniciales, ¿les parece? Muy bien, gracias, pues yo primeramente les quiero agradecer la gentileza que tuvieron de venir con nosotros a esta práctica informal, como se llama así, pero a la par también extraordinaria, porque hay detalles que queremos que nuestro público se interese, entonces vamos a empezar por ahí, voy a pedir a mis amigos que se presentan de manera particular, y empiezo por aquí con el día de hoy. Ok, pues muy buenos días, mi nombre es Cristina Elizabeth Perales Sánchez, y soy directora del Ballet Control Omejano, del Centro de Seguridad Social de la Delegación Nayarit, y orgullosamente representamos a los jóvenes de la tercera edad. Muchas gracias, maestro, de verdad, te agradezco, de sobremanera que estés con nosotros. Y así en ese orden, ahora vamos a pasar con nuestro amigo el médico, por favor. Buenos días, saludos a todos, me llamo Carlos Lilián Rodríguez, y soy corredor del programa de redes urbanas en Tegu. Muchas gracias, médico, Carlos. Y ahora nuestra anfitriona, Lilián Rodríguez, por favor. Gracias, gracias, muy buenos días, mi nombre es Lilián Rodríguez, y pues somos aquí los anfitriones de esta charla, el día de hoy. Somos, pues estamos en el abuelito de los hoteles, que le llamamos así cariñosamente, es el Hotel Ciudad de Alicar, donde nos enorgullece ser parte de este proyecto tan interesante que es el del museo. Siempre bienvenidos para todos. Gracias. Y sí, miren, eso es importante señalar, lo extraordinario pues de que nos abran las puertas de los espacios para que nosotros podamos acceder a ellos, porque sin la anfitrionía de personas como nuestra amiga Lilián, esto no se puede dar. Tenemos que tener las mínimas condiciones, al menos para que estemos al lado del ruido, etcétera, y eso es gracias a la cortesía de este extraordinario hotel que tenemos nosotros, que es el Sierra de Alicar, que como ya se dijo, un hotel pues de los primeros que se fundaron en Tepic. Gracias. Y miren, también está aquí con nosotros el director, el coordinador de la rondalla Oro de la universidad, que también está en su programa. Por favor, Luis. Sí, buenos días, buenos días a todos. Bueno, mi nombre es Daniel Benítez, Aguilar, y soy ahorita el coordinador de eventos. Más bien soy el que encarga de andar para ahí y para acá. Todas las cosas que se refieren a la rondalla de Oro de la universidad, o rondalla de Oro de Estaguán, así está, se les llamamos. ¿Qué es Estaguán, profesor? Es el sindicato del personal académico de la universidad autónoma de Sayerí, y ahí en el edificio de Estaguán, ahí es donde ensayamos. Perfecto. Ahí es donde nos tratamos de hacer las cosas mejor para que el público que nos escucha, que nos ve, bueno, pues así está útil y siempre será algo que faltará a nosotros. Hacer las cosas bien, y mañana ahí estaremos. Así es, ya nos escuchamos, este es el maestro Daniel Benítez, que nos ofrece pues esta presentación. Y bueno, miren, está aquí conmigo un gran amigo, la verdad lo conozco desde la infancia, aunque él es como 20 años menor que yo, pero me recuerdo bien, cuando niño, el maestro Manuel Villanueva, colega, pero también de los integrantes de este museo. Y vamos a iniciar, ya dije el museo, y me voy a dirigir al médico Carlos Villan. Médico, ¿podrías platicarnos para nuestro público, por supuesto, para quienes estamos aquí, qué es un Econocero, por favor? Muchas gracias por dejarme retomar eso, porque cuando hablamos de que somos de la Econocero, la gente piensa que es en un lugar cerrado, que eso no es de poner cosas antiguas, o artes antiguos, y no, el museo simplemente es un grupo de personas, ciudadanos, lo que le llamamos una comunidad, en la cual participan los diferentes sectores de la sociedad, de forma voluntaria, para educar a la población en general al reconocimiento, tanto de los aspectos culturales, artísticos, históricos y ambientales. Y eso es lo que es el Econocero, no es un sitio con paredes, sino es abierto a toda la ciudad, que es el Econocero, y precisamente nosotros participamos a diferentes sectores, unos empresariales, otros ambientales, otros artísticos, otros culturales, otros animativos, y todos hacemos un enlace para formar el Econocero y difundir todos estos conceptos a la sociedad en general. Entiendo y todo eso, si es síntesis, que un Econocero es el territorio mismo donde nos encontramos, la ciudad y todo lo que está cerca y al interior de ahí, ¿verdad? Correcto, ¿cuál se llama el Econocero? No para hablar de eco de color, sino de qué es amplio, de qué es amplio, tanto la naturaleza como lo que desarrolla el ser humano. Muchas gracias, muchas gracias. Ahora sí maestro, por favor, preséntate. ¿Qué tal? Pues yo soy Manuel Villanueva, efectivamente, y soy metiche cultural, gestor cultural, investigador también actualmente trabajamos en un doctorado, ¿verdad? Estamos trabajando con la cultura wiraica, que son parte también, pues, de nuestras razones, y les van a ser nuestros anfitriones. El día de mañana vamos a llevar a cabo este festival en el corredor Wikirin, que va a estar muy interesante. Y bueno, nada más, me gustaría agregar, haciendo referencia al presidente de la red de Ecomuseos, esta parte filosófica, ¿no?, que encierra el concepto, que él siempre dice es la comunidad educadora, ¿verdad? Él siempre cierra las frases de Ecomuseo. Hay muchos Ecomuseos en Ayarit, es toda una red, tenemos en varios municipios y comunidades, ¿verdad?, y pueblos. Entonces, en todas ellas existe esta comunidad educadora, y es un gran gusto, pues, estar compartiendo con todos ustedes. Mi maestro, muchas gracias. Yo soy Sergio Sartegui, su amigo de todo el tiempo, también algo metiche, como dice Manuel, pero es nuestro oficio, somos gestores culturales, y creo yo que somos necesarios. Y no puedo decir que somos un mal necesario, no, somos un bien necesario, porque personas como todos nosotros, que también somos gestores y promotores, son urgentes en la sociedad, porque hay dinámicas en la comunidad que no se mueven si no son impulsadas por personas como ustedes tienen aquí. Entonces, prácticamente ese es nuestro oficio en este momento, o es el perfil de ese arista que en este momento estamos ofreciendo, nuestro perfil de gestores culturales. Pues, muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros, y les repito, estamos en el Hotel Sierra Diálmica, donde gentilmente nos han abierto las puertas para esta charla, que es la presentación del programa general de nuestra jornada del día de mañana. Ya hablamos de lo que es un Ecomuseo, ahora nos vamos a centrar en nuestro hecho que nos tiene aquí, que es hablar de la jornada. Aprovechando, Manuel, ¿por qué no nos platicas en lo general en qué consiste esta jornada? Claro que sí. Y voy a tocar un tema muy importante, que en lo personal me da mucho gusto, y es como durante más de 20 años, pues, de ser testigo de cómo hacemos las cosas, ¿no? En este caso, el Ecomuseo, pues, hace uso, digamos, o hace válida, ¿no? Los lazos de amistad. Entonces, el día de mañana estarán con nosotros grupos artísticos y otras personalidades ofreciendo sus conocimientos, compartiendo su arte, su quehacer, honrando esa amistad, ¿verdad? No es un evento que se va a cobrar, es un evento abierto totalmente a toda la sociedad, a todos los habitantes de Tepic, a los turistas, ¿verdad? Porque precisamente se está realzando lo que es la actividad en el Centro Histórico de Tepic. El día de mañana tendremos dos sesiones, digamos, una en la mañana, otra en la tarde, y en la mañana, que es donde me voy a centrar en la mañana, tenemos también dos fracciones. Una que va orientada en la cultura huidránica, desde la bienvenida, vamos a tener a un marcame haciendo la bendición del evento, de la jornada, y esta inauguración de la decoración de este corredor de artesanos, también este será el día de mañana. Y dentro de, estará un grupo artístico también, de ellos, de la cultura huidránica. También vamos a tener una interesante participación aquí del médico, ahorita le vamos a preguntar, que es sobre las aves urbanas de Tepic, ¿verdad? Y posteriormente presentaremos el libro Un Acercamiento al Mundo Huidránica, que es un conversatorio, donde esperamos que mucha gente también se interese sobre estas investigaciones. Y tendremos, por supuesto, a nuestro presidente, el antipólogo Raúl Mentes Lugo, con el stand de los productos de personas también participantes de los distintos ecomuseos, es decir, habrá libros de diferentes autores, habrá productos de diferentes municipios que se podrán adquirir también el día de mañana. Perfecto. Bien. Fíjense que voy a hacer una breve pausa con relación a la jornada, y le quiero preguntarme, yo y yo, Diana, me llamó la atención cuando nos hablaste de que este hotel es un espacio, pues, por tradición, dedicado a brindar espacio a los huéspedes. Entonces, ¿por qué nos platicas brevemente lo que tengas en tu mente respecto a la historia del espacio o bien a la historia del hotel mismo? Sí, claro, sí, con mucho gusto. Les doy un pequeño, una pequeña reseña, porque si quieren profundizar, tenemos también recorridos, pues, guiados, justamente platicándoles toda esta orden cronológico de la evolución, no solamente del hotel. Yo les voy a platicar poquito al hotel, pero tiene muchísima historia este lugar con una ubicación magnífica en el corazón de Tepic. Bueno, pues, el hotel, como les dije, pues, es el aboriente de los hoteles. Tiene, el año que entra, cumple 72 años, que por ahí sí se tuvo que tener sus interrupciones, ¿no?, por, este, causas de fuerza mayor, como fue la pandemia, como fue el movimiento laboral, pero, si bien estamos, pues, en el corazón de Tepic, pues, no nada más estamos en el corazón de Tepic, porque estamos en el corazón de muchos visitantes que seguimos manteniéndonos con esta preferencia. ¿Por qué? Pues, porque por la atención, por esta, digo, porque al final 70 años trabajando, que una empresa siga de pie, creo que es por algo. Y también nuestra encomienda es resaltar la cultura y la tradición del programa Tepic, sí, pero sí el centro histórico. Entonces, yo la verdad que felicito enormemente a todos los compañeros de mi museo, porque no saben la labor tan grande que hacen, no solamente para que invitemos y les procuramos el centro histórico, como así, como les digo, tienen las puertas abiertas aquí, con mucho gusto. Si quieren un recorrido, nada más nos avisan para que tengamos a la persona adecuada que les vaya guiando. Guiando no nada más a una explicación, sino que por ahí tenemos algunas piezas que, literal, nos fuimos a las bodegas a bajar todos estos aparatos. Como bien, el museo es un museo vivo. Bueno, pues aquí sí tenemos parte de lo que ha sido la historia, ¿no? Pero eso también sirve para que los pequeños o los jóvenes que no saben, pues, ya todo en el celular, ya para ellos es esto. Bueno, aquí les mostramos que con trabajo en un escritorio de uno por dos, pues cabe lo que traemos aquí. Entonces, también es parte de estar educando a la sociedad, a los jóvenes, a los niños. Yo, la verdad, tengo dos pequeñitas y he visto la influencia que hemos causado en ellas a la hora de trabajar en la identidad, en la identidad por ser mayaritas, en la identidad por ser deficiencias. Entonces, yo no veo que lo que hacemos a veces no fuerza, sino que nos ven trabajar por mayarismo, nos ven que la verdad se nos desborra todos los días platicar nuestras leyendas, nuestras historias, nuestros personajes. Sí permea con los niños. Entonces, creo que estamos haciendo una labor muy importante, cada quien en su área, para que todos sigamos sintiéndonos orgullosos de mayarismo y ser todos unos promotores y gestores culturales, porque esa es la mejor promoción, no nada más en cultural, no nada más en valores, sino también turística, ¿sí? Entonces, yo desde el área turística, que soy, en este caso, tercera generación aquí en el Hotel Cera Dialica, pues lo veo, lo vivo todos los días. Entonces, tiene su casa, tiene su hotel, no nada más para los que vienen de visita, es para todos los que viven en la ciudad, los que vienen de los distintos municipios, porque siempre, siempre los vamos a recibir con muchas historias y con una sonrisa y una tensión, pues la verdad, que 70 años nos ha dado. Muchas gracias, pues clarito, ¿no? De verdad, de verdad, el agradecimiento, de verdad. Y bueno, continuando con lo que ya habíamos iniciado, mi amigo Manuel nos dio una breve explicación de lo que viene siendo la jornada matutina de nuestro evento el día de mañana, y yo se los encuadro en lo que corresponde en la parte de la espertina. Les comento que la jornada cultural de Sembrina está dividida en cuatro segmentos. ¿Por qué segmentos? Porque queremos brindar de una manera clara y concisa a nuestros visitantes, al turismo, a los mayaritas, a los tepicenses, un proyecto muy clave definido de lo que viene siendo la cultura que queremos mostrar, o parte de la cultura y sus expresiones artísticas. El primer segmento está titulado Así bailan los mayaritas, y son tres organizaciones culturales que hemos puesto en el programa, los hemos invitado, han aceptado estar con nosotros. Estará primero, estará el ballet folclórico Bapalotl, después continúa la escuela de danza Gata, y cerramos con el ballet folclórico Neicami, que por cierto aquí está la maestra Gina para platicarnos un poco de ello. Continuamos después con el segmento tarde de romance. Este segmento se refiere a la participación de dos rondallas extraordinarias del Estado de Nayarit, en caso concreto la rondalla oro del Espaguán, que está aquí el maestro Daniel con nosotros para darnos también un poco explicación de su participación, y continúa la rondalla magíster. La rondalla magíster son maestros jubilados y pensionados del magisterio, que se han reunido, tienen una excelente rondalla, y con ambas rondallas vamos a ofrecer esta tarde de romance. Pasamos al tercer segmento que viene siendo, mejor dicho, titulado El Mariachi Patrimonio Cultural de los Nayaritas. Ustedes saben que el mariachi nació en Nayarit, aunque la potestad la compartimos con los estados de la región, pero según las investigaciones más extraordinarias, antropológicas, demuestran que el vocablo mariachi se utilizó por primera vez en Nayarit. Y no vamos a entrar en detalles, pudiéramos hacerlo, pero no es el caso en este momento. Entonces, así se titula El Mariachi Patrimonio Cultural de los Nayaritas, y tenemos dos excelentes mariachis tradicionales, es decir, de cuerdas, que van a estar con nosotros. Iniciamos con el mariachi mitla, que dirige la maestra Cecilia Irving, a la cual le mandamos un excelente abrazo por haber aceptado estar con nosotros. Y continuamos con el mariachi tradicional infantil y juvenil de la Escuela Estatal de Bellas Artes, que dirige el maestro Ricardo Gutiérrez Martínez, también nos saludamos desde aquí, maestro. Muchas gracias por participar con nosotros. Y de ahí pasamos al cuarto segmento, que se titula La Música Popular Mexicana. Este segmento está enmarcado con música de piano, por la maestra Herrera, ¿verdad? Sí, la maestra Rocío Herrera. Y está también aderezada, la vamos a llamar así, la noche, con la participación de los tres tenores líricos. Va a ser un espectáculo que todos vamos a disfrutar. Y de esta manera, junto con lo que comentó nuestro amigo Manuel, y con lo que yo les hago ahorita una breve reseña, es cómo se construye este delicioso programa que nosotros le hemos llamado Primera Formada Cultural Desembrina del Centro Histórico. ¿Sí? Entonces, ¿verdad que está padre el programa? ¿Qué les parece? La primera de muchas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Este es el preámbulo de otros proyectos culturales que estaremos desarrollando en 2023. Entonces, estamos muy contentos, ya nos estamos frotando las manos porque empiezan. Un poco nerviosos. ¿Qué opinan, médico? No, es muy interesante, sobre todo, que se empiece a difundir la cultura, ¿verdad? Y el conocimiento de las tradiciones que tiene todo nuestro estado, y en particular la ciudad de Tepic. Y más que sea el que se inicie en el corazón de todo el estado, ¿no? Que es el centro histórico de la ciudad de Tepic. Y que, bueno, afectará a otras localidades, como Santiago, Caponete y Están, que también tiene su importancia. Pero Tepic tiene mucho y creo que vale la pena. Y a mí me dio mucha curiosidad porque cuando estábamos organizando esto, cuando el Consejo el grupo nos designó para organizar esta jornada, y bueno, yo me dejo a promocionar y a dar a conocer a las aves. Y cuando empezamos a hablar sobre la cultura rural, y hablar de los músicos, y me dices, oye, yo creo que esto es para sí, y yo les dejo. Y yo cuando digo, a enseñar a la gente a conocer y observar las aves, ¿verdad? Y difundirlas. Y entonces, pues, yo digo, bueno, vamos a hablar de lo que es las aves en la cultura de la leyenda. Exacto, ¿verdad? Qué importancia tiene, por qué, por qué son importantes, cómo la ve la gente, cómo lo vean nuestros ancestros, las nuevas culturas, y cómo lo vemos ahora. Eso, la gente se molesta, porque también hay muchos pajaritos en jaula, pero es una transición súper importante que vale la pena conocer. Es parte de nuestra gracia, es algo que tenemos desde antes de que llegáramos a los españoles. Pero también algo muy importante es cómo enseñar a la gente. Y fue curioso, porque cuando fuimos al sitio, que es el color riqui, fue interesante cuando dijimos, vamos a poner una exposición de fotografías de las aves de aquí de la ciudad. Y cuando nos dice el coordinador de este grupo de gente, no, es que no hay que hacer ningún curriki, que significa pajaritos. Exacto. ¿Verdad? Que significa pajaritos. Y aquí, y este es el lugar, fíjate. Cayó, se agarró y se agarró de forma, sin pensarlo, sin estudiarlo mucho. Y creo que va a ser muy interesante publicarlo, ¿no? De hecho, yo ya pasé con algunos, porque pueden empezar a trabajar con unas artesanías más como pajaritos, más autóctonos, ¿no? Y creo que eso va a ser muy importante para que la gente conozca. Muy bien. Sí, y retomando el contexto de lo que platica el médico, justamente eso es el Econuseo. El Econuseo es como un reloj. Un reloj para que la hora necesita distintas piezas, en este caso, cada uno de distintos sectores de la sociedad, y en su momento, cada una de esas piezas del reloj están marcando la acción y de esa manera el Econuseo, que yo ahorita lo ofreso como un relojito, la hora exacta. Y la hora exacta son las 9 de la mañana, para mañana, para que inicie nuestra jornada. Yo quiero ovacionar, felicitar, aplaudir a los organizadores de este evento, porque la verdad es que faltaría, falta mucha gente como ustedes, que mañana va a ser un día muy cansado, yo creo, pero ustedes lo hacen de todo corazón porque la cultura se lleve aquí en el municipio, en el estado, o en el país, como sea, ¿no? Y también me da gusto que nosotros podamos ser parte de esa organización, parte de ese festejo. que nosotros, vamos a contribuir con poquito, pero creo que sí, merece un aclaro muy fuerte el público que estoy viendo para ustedes. Yo siempre lo he visto incansable, por eso de las aves, a mí también me gusta las aves, pero no comerlas, ¿no? No, 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 no. Ni bollitos o no. ¡Qué picia! Pero sí, yo en mi casa tengo, a la mañana me estaba esperando un tono de distinción, le llevo un ahí. Estoy comprando cada tres días como... Parece que sí, pues es lo que fueron, ¿sabes? Sí, todos los antiguos se dedicaron a seguirlas y a cazarlos para comer. y así apenas de las aves silvestres no había granjas sino de las silvestres y al final de ellas y sabían por ejemplo que las aves migraban del norte cuando llegaban en esos tiempos que se congelaban y caían la nieve se acababa la comida y las aves migraban y la gente que hacía, hasta mil migraban y así tuvimos un intercambio cultural de Mesoamérica con los pueblos del norte y esa es la historia yo soy creador, pero lo que he estado leyendo tiene algo que ver te recomiendo que esta formada la coordinamos con el amigo Manuel mi estimado amigo José Carlos en lo que a mí me toca pero te doy la seguridad los ordenadores el fojalá que salga el mar pero me faltaría que ni llevarlo a los demás municipios que los demás municipios tomen este ejemplo y hagan lo mismo y se hace falta sí, lo están haciendo pero cada quien dentro de su espacio pero tiene razón tenemos que vincularlos más para que estos sean atractivos más extraordinarios y de eso vamos a platicar también posteriormente en el sentido de que esta jornada se convierte en el sentido de que es importante y otras actividades y que se cocatema con la siguiente que es un encuentro cultural que tendremos iniciando la primavera ¿verdad? de eso vamos a hablar también un ratito más y eso va a estar buenísimo porque es de cinco jornadas no nada más una como esta ocasión bien pues yo les comentaba que tenemos invitados de la jornada para mañana así que le voy a pedir a mi amigo Manuel si puedes conversar con Gina con relación a su programa pregúntale este cuál es su grupo como sea lo que tú quieras sí nada más antes de que pasemos a este tema y aprovechando estas dos participaciones del reloj y de las felicitaciones pues claro que aparte de nosotros tres hay otras personas que han contribuido por supuesto y como comentaba el médico Carlos pues detrás de todo esto también está nuestro presidente del Econunceo de Religio ¿verdad? que es el gran impulsor de que sí se lograra sí se lograra esta actividad del día de mañana le mandamos también un agradecimiento y muchas porras porque tanto nos apoyó a nosotros ¿verdad? y también estuvo al pendiente de los artesanos ¿verdad? de ahí del corredor haciendo las gestiones y que todo esté listo al día de mañana cosa que es como tú decías ¿no? tocar a quien desde su lugar está haciendo lo correspondiente lo mismo pues nuestro presidente de la red ¿verdad? el psicólogo Méndez Lugo que también está al pendiente de los otros Econunceos ¿verdad? ahorita hay muerta actividades en Jala por ejemplo en Aguacatlán que también otros museos en Santiago entonces sí son todos esfuerzos locales que en algún momento vamos a converger ¿verdad? ¿cuál es la limitante? siempre es el tiempo principalmente ¿verdad? de que todos andamos bien atendiendo muchas cosas ¿verdad? por ejemplo acá aparte de atender este gran hotel pues también es altruista y está participando en muchos otros proyectos y otra parte es el presupuesto ¿verdad? para muchos les es complicado trasladarse ¿verdad? de un municipio a otro quedarse pues todo cuesta ¿verdad? entonces eso es la razón desde que los esfuerzos comunitarios pues a veces van más despacito poco a poco pero por eso es tan valioso ¿verdad? ese reconocimiento a todos estos esfuerzos ¿verdad? y precisamente parte de esos esfuerzos pues es el que hacen los integrantes de la red unicado ¿verdad? ¿qué opinan ellos de participar con nosotros allá de mañana? pues ellos como siempre problemas entre nosotros nos dicen siempre dicen es que pagamos para que nos alquilen ¿verdad? entonces ellos súper contentos la verdad este la palabra el museo no la desglosan tanto bien pero ya con esta entrevista con las explicaciones que dieron ustedes ya se dan más una idea de lo a qué vamos a participar en este evento que es tan importante ¿no? para ellas representar al añadir como siempre lo hacen sea en un lugar que no sea en un lugar grande para ellas es lo mismo porque siempre se suben a dar lo que lo que tantos personas hacen a la hora de enseñar ¿verdad? porque es un corazón bien largo como dicen ellas lo que queremos hacer nosotros en cada presentación lo que dice es poner un salón de arena y representar igualmente a los jóvenes de la tercera edad que yo siempre le he dicho a Sergio ¿verdad? que a partir de lo que le siento el concepto se le dio su lugar a los jóvenes de la tercera edad porque anteriormente eran relegados si por lo que es que quiero un valet de jóvenes es que quiero un valet de niños y a los jóvenes de la tercera edad no los tomaban en cuenta ¿por qué? ah es que no valen bien es no ya hay que voltearlos a mirar y decir que también tienen el mismo entusiasmo no la misma energía pero si la misma entera que tienen un joven pero además es importante mencionarlo mucha gente creía que porque son de la tercera edad van sin compromiso van a más de joven para entretenerse y sin embargo esto va a haber muchos años si la verdad es que estoy muy orgullosa de poder representar aunque no vamos a volver a las puertas porque como dicen ustedes tenemos que sacar de nuestra bolsa para poder ir a otro estado en este caso me siento muy orgullosa de cortar de tener ya entre los conocimientos que tenemos una medalla de oro ganada en el 2020 en la olimpiada de folclor ganando con el cuadro de eso entre los zonas de la costa de Nayarit que para nosotros ha sido un cuadro que nos ha llevado a muchos largos a que la gente se pare de clínica es que nosotros no conocemos esta parte de la vida y menos con adultos mayores y luego ahora otro cuadro que nos nos ha llenado de mucha satisfacción y que nos ha hecho ganadoras del Grand Prix en el Festival de Ucrania fue los cuadros de los zonas mestizos de Nayarit ganar a nivel mundial es para nosotros una gran satisfacción y sobre todo que mis niñas son amas de casa son amas de casa que no comen bailarina ni nada y decir si lo puedo hacer si me paro en el escenario si lo hago para mi es me llena de orgullo y como yo les digo allá yo soy parte de ellos soy la cabeza sí pero soy parte de ellas a la hora somos iguales es parte de ese relojito claro es ese relojito entonces los cuadros de los zonas mestizos de costa de Nayarit nos han dado mucho renombre a nivel nacional e internacional y me da ahorita que estaba comentando el maestro sobre llevar a otros lados la cultura de Nayarit anteriormente no se hacía maestro tiene de un tiempo para acá que se está tomando en cuenta de verdad las raíces de Nayarit yo lo viví en Tlaxcala fuimos a Tondoro que se llama un municipio de allá donde la gente nos decía es que no habíamos visto esos aretes no habíamos visto esos collares me pueden dejar nosotras todas nos juntamos los aretes y se los dimos a la gente regalamos muchas cosas porque la gente estaba maravillada maravillada de ver que no lo habían visto a lo mejor en fotografía pero ya ver un arete visto y tocarlo ya era diferente en Puebla nos pasó lo mismo maestro fuimos al museo militán donde tuvimos una participación con los hombres mestizos donde fue ver el ojo de Dios tenemos un ojo de Dios de cuatro metros de alto que siempre lo llevamos a cuando salimos fuera lo habían y decían es que no lo habíamos visto nosotros en vivo entonces siempre nos viene de orgullo representar a nuestro bello estado de verdad con nuestras apreciadas artesanías de verdad que vamos a disfrutar mañana en el programa que nos van a ofrecer en el programa por supuesto vamos a hacer una mezcla de los hombres mestizos con los seres de la costa en compañía de un joven tenor que siempre lo llevamos a otros estados y también le da ese realce a lo que viene siendo las presentaciones y mañana eso es lo que vamos a presentar ¿Pueden decir que es un hijo el tenor? Ah claro que sí un hijo el tenor puedo contar con él eso es algo que puedo decir yo porque la mayoría de los chicos que cantan pues tienen muchas ocupaciones pero es siempre mostrar el espacio a nosotros así que sí me orgullo de presentar a este chico que canta maravillosamente y mañana lo van a escuchar es un tenor lírico que canta preciosos y es mi hijo la maestra nos está fijando un poco sobre el historial de su ballet fotórico de Icamio pero también nos habla muy claramente de que sí es cierto la danza como patrimonio del estado sí es verdad que de un tiempo para acá es como ha detonado porque de algunos ocho años diez hacia atrás pues solamente se concentraba en la mirada de algunos grupos muy mínimos que podemos decir que son las vacas sagradas del folclor de la llarita pero en realidad hay más de treinta grupos y esos treinta grupos nosotros los tenemos ordenados en el Consejo Ciudadano para el Fortalecimiento de la Danza y desde ahí hemos emprendido muchísimas actividades que ha que ha florecido y ahora hoy en día pues estos grupos se mueven con una dinámica muy particular maestro muchas gracias por su participación gracias y bueno miren está aquí con nosotros el maestro también de Littes él es el coordinador de la rondalla oro del SPA1 maestro ¿cómo estás? perfectamente agradecido con la invitación muchas gracias pues es la invitación que hacemos todos los coordinadores de este no mencionaste a la maestra Wendy en particular que ella fue una dinamo para que ella nos nos hace toda la producción visual del proyecto y está integrada fuertemente en nuestro proyecto así que seguramente nos está bien y desde aquí la saludamos sí claro también otra pieza clave de ese relojito bien y aquí entonces continuo ahora sí maestro cuéntanos un poco sobre la trayectoria de la rodalla oro de la huana ahorita que la maestra decía somos un grupo de jubilados también nosotros somos un grupo de jubilados acá no lo veas somos somos los jóvenes de la tercera edad que fuimos maestros en la universidad la mayoría somos de diferentes unidades académicas yo de agricultura ya vemos tres de la unidad académica de agricultura jubilados que no somos músicos bueno tenemos dos personas Sergio Huiza que tú lo conoces tu rayo y el maestro Kevan que estuvieron más de 30 o 40 años en la música y de ellos hemos aprendido mucho y creo que tratamos de que lo que hacemos sea lo mejor posible no somos músicos pero hemos ido aprendiendo en el 2012 nos juntábamos nosotros en el Spag One el sindicato de maestros de maestro de la universidad con un karaoke y alguien se le ocurrió por ahí y se pusieron hacer una rumbaya entonces empezamos a buscar a buscar a buscar y al guitarrista el maestro Esteban se encargó de buscarlo el maestro que le mando un saludo hasta el cielo Alberto Casillas Baraga que acaba de fallecer hace un agosto integrante de la rumbaya muy buen amigo y él convenció al maestro que es un maestro de karate también en el prepa uno pero que tiene 45 años en un trío entonces de él hemos aprendido mucho de Sergio Wizard y en el 2012 nos empezamos a juntar algunos todavía la guitarra así y esto como se toca y nos gustaba la música y empezamos a aprender y ahí estamos ahorita tratando de hacer lo que hacemos de la mejor manera para que el público que nos escucha cuando menos nos aplauda un poquito o cuando menos que no nos aviente el jitomate que diga bueno si la lo están haciendo y se anima la comparamos y están bien claro siempre lo hacemos así entonces somos al principio 15 miembros pero después hubo una pandemia y algunos todavía no han regresado somos 10 quedamos 10 ahorita pero con 10 dice el maestro ¿se van a asustar todavía? pues no sé dice el maestro pues ya con 7 se hace rombaya somos 10 y tratamos de hacer las cosas lo mejor lo mejor que se puede y mañana vamos a tratar de demostrar eso nosotros tocamos música a diferencia bueno somos como dicen los jubilados o maestros jóvenes de la tercera edad pero hay otra ronda y ya me da mucho gusto ver que cuando nosotros empezamos no había más que la ronda creo que del Sente o algo así o otra la creación 49 por allá los muchachos decían la ronda y los decían los jóvenes ¿qué es la ronda? y ahorita ya está la ronda el tecnológico la ronda de la UT de la UTL de la Unión Tecnológica y así hay hecho el viernes hay un evento desde las 5 de la tarde no encuentro a Ronda y va a ver como 10 montajes participando cada una con 3 canciones y ahí a la que paula no sé pero nosotros mañana vamos a estar comiendo todo lo que está de nuestra parte tratando de dar lo mejor con música romántica un poquito alegre y luego terminamos con música ranchirita o sea es para todos los gustos maestro ¿por qué no nos platicas qué es lo que vamos a escuchar mañana? por favor bueno o es sorpresa no no mira tenemos nosotros hemos incluido en el repertorio un poco rí de los ángeles negros los ángeles negros es un poco rí de los ángeles negros luego una canción está bien es un poco rí que dura aproximadamente 9 minutos pero también hay una canción ranchera que se llama échame a mí la culpa entonces un poco más pero había al último pero también al principio una romántica de Mario Pintero porque creo que toda la conocen esta canción nomás contigo luego enseguida te cambiamos prácticamente el ritmo y empezamos con un rock and roll un rock and roll que se llama melodía de amor y ponemos entonces pero tenemos un repertorio romántico alegre y ranchero que todos somos a pesar de que bueno como jubilados no sabemos de música no así tenemos algunos que sí lo saben pero hemos tratado de dar lo mejor que tenemos lo mejor de cada día para que el público esté contento y muchas gracias por invitarnos sabemos que hay muchas rondallas pero gracias por darnos las preferencias y no te vamos a fallar mañana a partir de las 6 de la tarde ahí vamos a estar vamos a estar más temprano para ver bailar a los demás maestro y una pregunta muy sencilla ¿es obligatorio ser maestro jubilado de la universidad para pertenecer a la batalla? al principio dijimos tiene que ser maestro jubilado de la universidad porque no puede vivir de otro lado y ahorita pues ya varios maestros jubilados los hemos estado invitando y no vienen de hecho traemos un un integrante que no pertenece a la universidad es un médico es hijo de un universitario el doctor Raúl Ernesto Corona que no es universitario estaba otro que también que no es universitario y este pero tuvo que salir ellos nos ayudaron informamos del disco tenemos un disco mañana lo voy a llevar a la residencia lo promocionamos un disco donde viene incluido inclusive el de los ángeles justamente justamente se me ganó porque para allá iba yo cuando tenía yo el coro familiar de Anayelic que también les mando un afectuoso y cariñoso abrazo yo era muy duro con ellos sobre todo pues con los integrantes abuelitos verdad de la tercera edad que decían no es que yo ya no puedo mientras estemos vivos es por algo todavía se puede aprender nada de hacerse menos hay que seguir creciendo verdad y yo les exigía pues es que me hago un bloqueado Dios así lo quiere y lo comento porque luego convivimos o sea el coro familiar de Anayelic estuvo en esos encuentros con la rondalla ahí en el Sikupi y estuvimos conviviendo con el maestro Alberto con Gabriel y nos hablaban escuchamos de un disco y luego que venía otro y luego se atravesó la pandemia pero bueno siempre es muy grato también en Aguacatlán tuvimos un festival y por allá el coro vio a la ley entonces todo todo se conecta de que de repente uno como maestro debe ser congruente y que más congruencia que mostrar ejemplos exitosos ¿verdad? entonces iba precisamente a preguntar ¿qué había pasado con ese proyecto del disco? y bueno sacamos un primer un primer disco donde fuimos ayer en el complex en la universidad y en una hora grabamos como doce canciones y pues ha sido el corte y dijimos bueno vamos a pintar esto que tocamos y se viene de repente el golpe de todo la noche con el micrófono que lo voy a decir sí pero lo hicimos discos y dijimos ya tenemos un disco pero pues era una grabación que hicimos ahí y la siguiente vez si ya aquí en el secán y todo eso nos ayudaron y sacamos un disco duramos como un año un año para para grabarlo y otro año para entregárnoslo de tal manera que no lo entregaron cuando iba empezando la pandemia ahora nos quedamos con todos los discos ahí y no hemos podido sacar para 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 entonces ya tenemos el disco bien grabado en un en un estudio y pues ahí vamos a estamos empezando el disco ¿qué te parece si le pedimos este contesmente a nuestra amiga que un día nos preste el espacio de nueva cuenta traemos la rondalla nos sentamos aquí y presentamos el disco ¿qué te parece? me parece muy bien ¿qué tal? excelente ¿hacemos un compromiso? pues yo si me he dicho que sí había este espacio está muy pequeño pero contamos con un salón un poquito más alto entonces creo que se va se va a adaptar mejor para la oración y sinceramente tanto si ahorita va a ser creo que la mañana vamos a poder escucharlos y sería un excelente regalo para que lo vayan considerando para sus familiares y si está muy apresurada la ocasión bueno pues para el día de amor y amistad yo creo que sería también fabuloso hacer una presentación más ad hoc yo creo que si nos va a escuchar mañana va a decir si los invito no se preocupe nosotros no hemos salido al extranjero porque no hemos querido además que no nos han invitado no no cuando estaba del secretario general el maestro este el anterior nos hizo una invitación para ir a tocar a Chicago y muchos compañeros no quisieron porque había que sacar tarde salir algunos estaban trabajando entonces no pudimos pero fuimos hemos estado en varias partes del estado fuimos a la yesca aunque no el tren en la yesca terminamos nos bajamos y nos volvieron nos volvimos a subir porque queríamos seguir escuchando nos va a estar recostando más a la gente que van en el clima de Guatemala con un 3ps en HAL pues casi todos los municipios no hubo visitados pero por los dos años que hubo pero los dos años que tuvimos ahí descargados pues ya estamos resurgiendo con eso yo no hay fe de que la montaña oro de la van del espabón perdón es un excelente montaña yo les he seguido la pista todo el tiempo desde que se creó la montaña y también estoy enterado del proceso que pasaron para el disco porque tuve todo el gusto de dirigir el programa que lo financió en este caso es el papil ese proyecto se presentó cuando yo era titular de Gareth y pues me dio mucho gusto la verdad que ese proyecto haya sido financiado yo me fui de ahí por circunstancias que no es la pena aquí mencionar pero este lo que sí me murió sobremanera pues que con el paso del tiempo el disco se capitalizó y existe así que la verdad es un honor la verdad que existe este disco conociendo todo lo que han pasado para ello bien pues estamos a punto de despedirnos yo quisiera primero le voy a dar la voz a mi envidia Liana para ver si nos puedes dar un mensaje de invitación a nuestra jornada y también aprovechar para que a la par te pueda despedir bueno pues realmente los invitamos como lo mencioné anteriormente a redescubrir el centro histórico la oportunidad de la jornada que organiza el Econmuseo va a ser una ocasión maravillosa para ver con otros nuestro centro histórico porque va a haber presentaciones y exposiciones de distintas ramas culturales y demás que intervienen en el Econmuseo entonces no falten mañana desde las 9 de la mañana que estamos con actividades hasta las 7 y luego hasta las 8 va a ser realmente una jornada muy interesante para todos los gustos para todas las edades y que todos tenemos que ser parte del Econmuseo porque somos la comunidad viva de nuestro municipio y en este caso de todo Nayarit entonces nos vemos si Dios quiere mañana en el Econmuseo y pues un placer a ver si los convicciona siempre bienvenidos aquí en su hotel en Ciudad de Águila gracias bueno y ahora las damas vamos a pedirle a nuestra amiga Georgina Perales si nos puedes hacer una invitación al público pero también unas palabras de despedida pues muchísimas gracias por haberme invitado siempre es muy grato verlos de nuevo y conocer nuevas personas ¿no? me da mucho gusto y pues los invitamos mañana a que vean la pequeña muestra de lo que hacemos en el ballet y de lo que van a hacer nuestros compañeros para que crezcamos más en ese sentido de la cultura ¿no? que nos adentremos porque de verdad yo una de las cosas que quiero hacer es venir a ver lo que va a exponer ¿no? este el doctor entonces vamos a leer yo me voy a enriquecer más en que viene siendo esa parte entonces si los invitamos este porque realmente a las 9 de la mañana empezamos así es que con todo el éxito del mundo para cada uno de los que vamos a participar muchísimas gracias ¿y cómo te despides? pues me despido deseándoles que en esta navidad de verdad su deseo se les cumplan un abrazo a todas las enfermitas con todo mi corazón para Irma Peña esperemos en Dios que todos salgan y primeramente Dios para que todas retorgramos y todas las personas que están enfermas que no pierdan ese ánimo porque yo sé que Dios les da amor con mucho cariño y Dios los bendiga muchísimas gracias 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 amigo mío por favor tu comentario y un mensaje de despedida la música es terapia quien la hace quien la practica y quien la escucha se siente completamente relajado no necesita estar tomando el favor y oyendo música entonces vayan mañana al evento mañana desde las 9 de la mañana va a haber muchas actividades pero también a partir de las 5 va a haber muchos eventos musicales culturales que les van a hacer que ustedes se desestresen porque estos días son estresantes sobre todo cuando a veces no hay dinero pero yo quiero que este mañana se relajen y que este mes sea lo mejor que el niño yo les traiga lo que pidan sin cuidado no pidan de más pero les deseo una una feliz navidad y nos vemos mañana nos vemos el 16 y primero Dios lo veremos el año que entra muchas gracias bien pues le solicito a mi amigo el médico Carlos Villar si nos puede hacer un comentario y uno en una regla si primero que nada voy a llevar los palmeros porque ya con todo este repertorio ya estamos a la edad de la sensibilización y escuchar a los ángeles de los dos y yo recordar años, jóvenes y todo pero también nos van a hacer mover con el rock así trompo no pues no hay más que agradecer toda esa participación y principalmente invitar a la gente ya vieron el Ecomuseo no es una un grupo de una asociación civil y de un grupo oficialmente consolidado sino que es la sociedad abierta participando de forma voluntaria lo hacemos gratitos pero con mucha pasión eso es lo que necesitamos salir adelante invitamos están abiertos todos si se quieran sumar si son de forma individual como grupos están invitados a participar estamos por preparar el programa para el próximo año esperamos que sea con más actividades talleres no solamente en el centro histórico sino en las colonias de Tepic donde podamos movernos todo depende de la participación de ustedes de la gente y pues no es otra cosa que agradecerles y que ojalá así como dice el maestro la música y la observación de aves es terapia que simplemente dedicar a eso nos da tranquilidad para que nos la liberación de dopamina que nos libera del estrés y nos da felicidad incluso estamos abiertos para apoyarnos y enseñarles todo esto que nosotros nos ha aprendido entonces gracias muchas gracias médico Manuel por favor claro que sí pues también agradecer a nuestra profesora primeramente y en conjunto pues así como ella a todos los empresarios que también forman parte de este Ecomuseo y nos ayudan para impulsar las actividades muchas gracias a todos a los cuerpos académicos que también hay esta parte académica gestores ciudadanos y por supuesto artistas porque es toda una comunidad que tiene todos estos perfiles y bueno el día de hoy está la maestra César tras las cámaras pero el día de mañana nos estará acompañando y compartiendo ¿verdad? como maestra de ceremonias entonces también muchas gracias y los esperamos el día de mañana y también como decía aquí el médico Carlos que estén pendientes pues de las actividades del Ecomuseo inclusive que tengan esa confianza para proponer ¿verdad? si hoy me interesa participar me interesa esta actividad o yo tengo esta inquietud bienvenidas también esas inquietudes que podemos en algún día convertirlas en proyectos ¿verdad? y bueno aprovechando el lunes guadalupano ¿verdad? hoy es de guadalupano entonces encomendamos estas oraciones para las personas que más necesitan la intersección de la Virgen María Virgen de Guadalupe pues la salud y el bienestar para todas y todos bendiciones y muchas gracias Martín gracias bien pues como lo dijo el médico nosotros no somos institución somos una ONG somos una organización de carácter civil compuesta por personas como usted y otras más que se encuentran en la ciudad que estamos interesados en aportar algo extraordinario de nuestra parte hacia ustedes al resto de la sociedad queremos compartir con este granito de arena lo que pudiéramos hacer todos para construir un gran castillo que puede ser una mejor ciudad un mejor municipio que es Tepic hablo de municipio porque nosotros somos el Econmuseo de Tepic ya escuchamos lo que es el Econmuseo y como también se mencionó aquí nuestro trabajo no nada más se circunscribe en el centro de la ciudad en el centro histórico no nuestro trabajo es en todo el territorio del municipio estamos y seguiremos trabajando en las comunidades estamos y seguiremos trabajando con todos los sectores con todos los artistas los creadores todos los gremios todo eso para nosotros es parte de nuestra herramienta de trabajo a ahorrar proyectos y también hacerles saber que nos pueden encontrar en Facebook en nuestra página como el Museo del Tepic y así lo mencionó también el Tamanuel en el sentido de que quien guste colaborar con ideas escríbanos a nuestro muro juntos podemos construir un mejor Tepic yo soy Sergio Sardegui soy un amigo más para ustedes es un esfuerzo que hacemos Manuel Georgina Carlos Liliana Daniel Gesa y su servidor Sergio a nombre de todos los que componemos en el concurso de Tepic yo les agradezco infinitamente que nos hayan regalado todo este tiempo y recordarles que mañana nos vemos al filo a las 9 de la mañana y hasta las 9 de la noche muchas gracias hasta luego a las 9 de la mañana a las 9 de la mañana Gracias por ver el video.